En un poblado en la selva maya de la península de Yucatán en México, a pesar de la pandemia, los habitantes retomaron su tradición ancestral de limpiar los huesos de sus seres queridos. Es una tradición muy bonita recordar a nuestros antepasados, tenerlos en cuenta, hacerles limpieza de sus osarios donde reposan sus restos, sus huesitos, y pues les cambiamos sus manteles, porque pues llega el día de la fiesta en que ellos están contentos, que los recordamos con mucho cariño y mucho amor. En el Panteón de Pumuch, que en maya significa el lugar donde se asolean los sapos, del municipio de Selchacán, las mujeres entonan un canto católico frente a unas cajas de madera abiertas que contienen cráneos, huesos y cabello. Oigan nuestra voz, que estamos... El ritual llamado en maya, Chobac, se desarrolla unos 10 días antes de la festividad de Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre. El proceso es venir, abrir la tumba, sacar las cajas, sacar el mantel donde está el hueso, acomodar los otros de nuevo, limpiamos bien la caja y ponemos el paño nuevo, limpiamos los huesos y ya de último, ya está listo, volvemos a acomodarnos aquí en la Santa, en nuestra Panteón de Ellos. Las familias velan los restos durante algunas horas para que les dé el sol y el aire fresco. La costumbre indica que la primera limpia debe hacerse a los tres años del fallecimiento y en lo sucesivo cada año. Nadie sabe en qué año se originó la práctica fúnebre, pero los habitantes refieren que debe tener cientos de años, según las narraciones de los ancianos del poblado. Al igual que en el resto de México, tras limpiar los restos de sus familiares, colocarán un altar en sus casas con sus platillos y bebidas preferidas, pues se cree que sus espíritus volverán de la muerte el 1 y 2 de noviembre, para comer y beber, según la tradición nombrada en 2008 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.